Ha de ser, en consecuencia, como dije en el discurso de investidura y también el pasado domingo en las comparecencias de prensa, ha de ser un gobierno de acción, un gobierno que actúe proactivo, resuelto, que se ponga manos a la obra y que no, 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 no pierda el tiempo. Que se ponga manos a la obra y que no, 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 no pierda el tiempo. No va a haber ningún momento de descanso, de acción, de acción, quiere ser un gobierno de acción, un gobierno que actúe, que se ponga manos a la obra, de acción, de acción, quiere ser un gobierno de acción, un gobierno de acción, por delante de los problemas, ninguna reserva, ninguna reserva, respecto al acuerdo alcanzado con Unidas Podemos, ninguna reserva, ninguna reserva, me siento orgulloso con Unidas Podemos, de acción, de acción, quiere ser un gobierno de acción, un gobierno que actúe, que se ponga manos a la obra, de acción, de acción, quiere ser un gobierno de acción, Un gobierno de acción por delante de los problemas, un gobierno que funcione.